Álvaro Carcaño Fue una torta de televisión, radio y doblaje mexicano. Su nombre completo era Álvaro de Jesús Carcaño Ricalde. Nació el 29 de marzo de 1946. Inició su carrera en el doblaje en 1960. Se retiró en el año 2004, luego de 44 años de carrera. El 5 de octubre de 2023 falleció a los 77 años. No podrían arreglar esto de una manera más caballerosa, señores. Por ejemplo, arrojen una moneda o algo. Tu vuelo sale en una hora y diez minutos. Reservé una mesa para ti en el Salón Luz de Tierra. Soy doctor en filosofía antes que nada y soy doctorado en leyes con honoles en la universidad. No puedo ni mirarle a la cara, pero desgraciadamente mi esposa fue detenida por un problema inesperado. Ahora se concentran en la propia nave, infructuosamente hasta este momento. ¿Es por eso que hay tantos espectadores? No sabía que alguien tuviera tantos amigos hoy en día. ¿Ya se enteraron los reporteros? ¿Temones, centinela? ¡Ahorral el trabajo a las hienas y mátame ahora, mátame ahora! ¡Ahorral el trabajo a las hienas y mátame ahora! ¡Vaya en Tejas, donde yo vivía no lo pensábamos demasiado! ¡Ah, Jaspi se le solicita por teléfono! ¡Y eso no es para todo lo que se le solicita! Sonríe, recibe reverencias. Ya no tendrás más después de esta elección, te lo garantizo. Hola, viejo amigo, estoy en el bar de la 61, me acordé de ti y pensé llamarte por teléfono. Estoy dispuesto a regresar cuando podamos hablar en una atmósfera de respeto mutuo y serenidad. Siempre deseo de ayudar al doctor a que sus sueños se conviertan en una hermosa realidad. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme tu sugerencia para mis próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima. Los quiero mucho. Adiós.